Bueno y ahora vea usted eso, 30 horas estuvo tomada la correccional para menores etapa 2 después de la incursión policial, varios de los internos que no pertenecían a ninguna pandilla conocidos como los paisas fueron llevados a tribunales. Después de que agentes de seguridad retomaron el control en la correccional etapa 2 se trasladaron a tribunales a varios responsables de los hechos sin embargo el barrio 18 quien organizó el motín ya van en audiencia mientras el grupo denominado Los Paisas sigue en las carceletas esperando su audiencia. Tipo dos de la mañana hemos estado aquí, no nos han dado ni una razón de qué delitos que supuestamente hemos cometido. ¿Todos ustedes son mayores? Todos ya, 58 mayores de edad. ¿Y ustedes estaban en etapa 2? Estábamos en etapa 2. ¿Ahí es donde ocurrió el motín? Donde ocurrió el motín de edad era 18 que nosotros no participamos en nada, solo salimos porque ellos están abriendo un obvio en la pared para entrar con nosotros como hay expandillero. ¿Ahí en el grupo de ustedes, ustedes son los denominados paisas? Sí, hay expandilleros y exletras y todo eso, pues ellos querían ir a golpear a los compañeros, entonces nosotros nos salimos y fueron interpretando malas cosas el director y todo, que dijo que nosotros también estábamos haciendo motín y no fue nada así. Según los paisas, ellos no son los responsables del motín y de la muerte de tres monitores del correccional. Bueno, pero otro grupo trasladado a tribunales son los integrantes del barrio 18, quienes estuvieron detrás del motín en la correccional. Ya van ocho personas que están siendo trasladados al sótano 2 de las torres finales para la audiencia de la relación. Aquí le están pidiendo que se coloque de manera correcta la playera, no puede entrar así, tiene que ingresar de forma correcta como lo tiene un convenio judicial. Le reitero amablemente al dirigente del mismo policial que debe ingresar con la playera colocada bien, no puede ingresar como lo quiere, tiene que ingresar como lo establece en el protocolo de seguridad. Y ahora, importante mencionar que también ya en esta oportunidad, en esta situación, la custodia ya queda en manos del sistema funcional. Ocho personas, compañeros, en este momento ya ingresan al sótano 2 de la torre de tribunales y son trasladados directamente al sótano 2 de la torre de tribunales. Otras personas piden otras dos personas que defiendan de la unidad, abren la puerta. Dos más piden la gente del sistema penitenciario que defiendan dos. Vamos a observar la marca en la cabeza de uno de los privados de libertad, el 18, que los representa como integrantes de esta organización criminal a la cual se le está atribuyendo los hechos ocurridos en etapa 2, desde el sábado, desde el domingo. Y ahora nuevamente ingresan estas personas. De manera, compañeros, como están ingresando estas personas aquí, en el sótano 2 de la torre de tribunales, el protocolo, las cosas para atrás. Porque en otras ocasiones ha aburrido de que traían a las esposas hasta adelante y ocurrieron dos ataques en el sótano 2 de la torre de tribunales, dejando como saldo dos personas fallecidas. A forma, compañeros, pues es como ustedes han podido observar el ingreso de estas personas aquí al sótano 2 de la torre de tribunales para la audiencia de primera declaración, en la cual ahora serán juzgados como adultos por delitos, como asesinato y asociación ilícita.